Así que viniste por decirte conmigo, debe de estar realmente serio acerca de esto. Y te llevaré a un lugar muy especial, un lugar en el que paso mucho tiempo. Acá mismo, a mi casa. Bienvenido a mi escénica casa. Disfruta esta estancia. Acá en la vez anterior me ocurrió una desgracia, porque acá había un chiste. Presionado, incrementado al tamaño de mi fregadero. Ya dice algo de los huesitos. Y está el perrito con los huesos. ¿Qué? Atrapa ese canino. Maldición. Sans, deja de plagiar mi vida con música espontánea. Esa es la parte que la vez pasada yo la estaba grabando. Y mi cámara, la cámara que tengo puesta en el video, tapó a Sans y no se vio. Y me dio lata porque era una buena parte, una buena escena. Y por culpa de la cámara. Entonces ahora lo que hago yo es dejar mi cámara fuera del recuadro del juego. Queda un poco más chico la pantalla de juego, pero creo que vale la pena no tapar nada. Acá está el libro de bromas. Sí. El libro de bromas que adentro tenía... No. Una cuestión de física cuántica. Y adentro de ese había... Más libro de bromas y después así sucesivamente varias veces. Este es parte buena. Es un calcetín sucio con una serie de notas en ella. ¡Sans! Esto es lo que hice hablando de Sans. Por favor recoge tu calcetín. Ok. No lo vuelvas a poner abajo. Muévelo. Ok. Lo moviste dos pulgadas. Muévelo de habitación. Ok. Y no lo traigo de vuelta. Ok. Sí. Está bien. Está aquí. No dijiste que lo llevara de vuelta a mi habitación. Valdíala. Esta es la mascota de Sans. Esa es la mascota roca de mi hermano. Siempre se olvida de alimentarla. Como siempre tengo que tomar su responsabilidad. Jeje. Oh, esta no la había hecho. Oh, ese es mi show favorito. Los juegos. No. ¿Por qué tenía que aparecer ya? Dice. Permanece en línea para un nuevo programa de Metatón. ¿Qué? Generalmente es mejor que esto. Esto es solo un mal episodio. No me excusas. Claro, el show de Metatón todavía no comienza. ¿Un huesito? Una imagen clásica. Siempre me recuerda lo que es importante en la vida. No importa, esta es rara. Esa es la de Sans. Pero me pregunto lo que tiene ese como humo de colores debajo. Jajaja. De tener como unas fiestas y eso se. Esa es la habitación de Sans. Sabes, papilus. Esa es mi habitación. Si terminaste de mirar alrededor, podemos entrar y hacer lo que hace la gente cuando va a una cita. Vamos. Aquí tiene un montón de cosas. Y figuritas. Figurita de acción. ¿O la tengo tantas? Bueno. Santa. Dice que es el regalo de Santa. Esa es su cama. Si algún día va a la superficie, me gustaría manejar en una larga carretera. Con el pelo al aire. El sol. La piel. Por supuesto. Solo un sueño. Así que en vez de eso, lo manejo mientras duermo. Internet. Soy muy popular ahí. Estas. Así. Hay algo como que alguien está usando sus fotos o algo así o no? No me había dado cuenta. Así que. Si han visto todo. ¿Te gustaría comenzar la cita? Ok. Vamos. Ok. Comienza la cita. Comienza la cita Aquí estamos En nuestra cita Nunca he hecho esto antes Pero no te preocupes Pues Debo crear preparado sin No te olvides Y tiene un libro Oficial de citas Lo saco de la librería De la biblioteca Veamos Paso 1 Presiona El botón C Para activar la interfaz De citas Ahí está Oye, eso cambió Antes Arriba me salía un Una luna Me estará tomando el tiempo real Porque ahora es de día Pero no lo recuerdo Si la venta y luego la grabé de noche Antes me salía una luna En la parte de arriba ¿Dónde está el sur? Wow, me siento muy enfermado Es un radar de perrito Popular Un huevo Un crimen Creo que estamos listos para el paso 2 Paso 2 Pídele una cita Pídele una cita Pídele una cita Hey Humano Yo, el gran papirus Quiere ir a una cita contigo Ok Oh, en serio Wow Supongo que vamos a la parte 3 Paso 3 Paso 3 Ponte unas Unas lindas ropas Para demostrar Que estás como Que te preocupa Un momento Usar ropa Esa bandana En tu cabeza Tú estuviste usando ropa Estabas usando ropa Ahora mismo Y no solo eso Temprano Hoy mismo También estabas usando ropa No Puede ser cierto Que tú querías salir conmigo En una cita Desde el comienzo Sí Infectado No Lo planeaste todo Eres mejor En las citas que yo No Tu poder de cita No 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 creas Que me has desecido todavía Yo, el gran papirus Nunca he sido derrotado En una cita Y nunca lo haré Puedo manejarme Talán fácilmente contigo Ya verás Yo también puedo usar ropa De hecho Siempre estoy usando Ropas especiales Debajo de mis ropas normales Solo en caso De que alguien Me pida una cita Prepárate Ya ¿Qué crees De mi estilo secreto? Lo odio No Tu honestidad Muestra Lo mucho Que te importa Que no oculta su traje Como sea No creo que realmente Realmente entiendas El poder oculto De este traje Oh, me bajó un poco Lo que es Lo que acabas de decir Entonces Es inválido Esta cita No llegará más lejos A menos A menos que encuentres Mi secreto Pero eso no ocurría Madre de infección Algo en la zeta El secreto está Acá arriba ¿Mi gorro? Mi gorro Mi gorro Bien Encontraste el secreto Mi secreto Supongo que no tengo lección Es un regalo Es un regalo Un regalo solo para ti Abrirlo Y es un cerebro ¿Sabes lo que es? Por supuesto que sí Espagueti Eso es lo que estás pensando ¿No es así? Cierto Pero estás mal Eso no es Una forma normal de pasta Este es un trabajo artesanal Espagueti de De lino De tela Finamente Añejado en No sé qué De roble creo que es Luego Cucinado por mí El Master Chef Papyrus Humano Es hora de terminar con esto No hay forma de que puedas Ir más lejos Comerse la pasta de De lana De tela Y tu cara Como que Refunfuñe así Vale Y sabe indescriptible Qué Expresión más apasionante Debe realmente amar mi cocina Ojo Qué tensión Yo Quizás más de lo que hago hoy De lo que Iba a hacer yo No sé No lo que dijo No Y derroté Derroté en la En la cita Humano Ahora todo es más claro Estás muy enamorado de mí Todo lo que haces Todo lo que dices Es todo para mi Para mi gusto Algo así Humano Quiero que tú también seas Feliz Es hora de expresar mis sentimientos Es hora de decirte Yo Papirus Yo Papirus Yo Hoy ¿Es el calor aquí o soy solo yo? Humano Yo Lo siento No me gusta la forma que yo te gusto Románticamente hablando me refiero Me refiero Lo intenté mucho Pero creo que todo fue porque coqueriste conmigo Y yo supuse que tenía que ir a una cita contigo Luego en la cita Los sentimientos Flarecieron Y sería Ah Los sentimientos flarecerían Y sería capaz de Hacer Fira Pero Yo El Gran Papirus He fallado Me siento Me siento igual que antes Y en vez de eso Teniendo la cita contigo Solo Ah Aquí ya como que empieza a Como a terminar conmigo ¿No? Seguiré siendo tu amigo cool Y haré como que nada de esto ha pasado Después de todo Tú eres genial Y sería algo trágico perder tu amistad Así que por favor No llores Porque no te voy a besar Porque Ni siquiera tengo labios Y Hey Algún día Encontrarás a alguien tan genial como yo Bueno No Eso no es verdad Pero te ayudará a encontrar El segundo más genial Listo Terminamos la cita de Papirus Ah no no Oh Y si necesitas Dar conmigo Me lista mi número de teléfono Puede llamarme en cualquier momento Platónicamente Bueno Me voy Entonces ahora tenemos El celular de Toriel y el de Papirus Toriel no contesta nunca Es mi casa Buena elección Ah Tecnicamente también La casa de Sans Pero No prefiero Prefiero no discutir esa parte Su habitación es Como otro mundo Un mundo donde ¿Qué? Es bien extraña la habitación de Sans Mira Lo mismo Ya ve Siguir avanzando Ok Lo curioso Estas flores Graban lo último que escucharon Y lo repiten Pero Si yo le hablo a él Me va a explicar eso Y si yo le hablo a esto Me va a explicar lo mismo Porque está repitiendo lo que él dijo Pero ¿Qué pasa si yo le hablo ahora Que no ha hablado con nadie? Ya Todo lo que Valía mi vida Es explicar La Lo que hace esta flor La flor de go De hecho no me había fijado Esta es una Pecera Con un pez Que raro Nunca confío en una flor Son Lo más contante En este mundo Este chico Estaba en la ciudad Antes ¿Estás aquí Siguierosamente Para verlo también? Sorprendente Es la más genial ¿Cierto? Quiero ser como ella Cuando sea grande No le digas a mis padres Que estoy acá ¿Qué? ¿Acaso nunca has visto A un chico Con dos trabajos antes? Afortunadamente Dos trabajos significa Que tengo El doble De descansos Legales Así que voy al Grisby 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 el bar ¿Quieres venir? Ok Bien Si insistes Me esforzaré un montón Para dejar de trabajar Por aquí Conozco un atajo Un atajo Bastante rápido ¿Cierto? ¡Ey! Todos ¡Ey! ¡Ey Sanz! ¡Hola Sanz! ¡Hola Sanz! ¡Sanz sí! ¡Me amigo dos! ¡Ey Sanz! ¿Qué acaso no viniste Para un desayuno Hace unos cuantos minutos? Nada No he desayunado No he desayunado En más de una hora Debes estar Hablando De la medida No El drums Es como un Como comer Así como Algo chiquitito Bien Siéntate Fíjate Donde te sientas A veces Algunos Extraños Sonidos Ah El caucho Del asiento O sea Un extraño Sonido Cuando te sientas De todas formas Ordenemos ¿Qué quieres? La vez pasada Pedí pavas fritas Ahora voy a pedir hamburguesa ¡Ey! Eso suena genial Grillby Doble orden De hamburguesas Así que ¿Qué crees? ¿Qué piensas de mi hermano? Es cool Por supuesto que es cool Tú también serías cool Si estuvieras haciendo Ese traje Todo el día Él solamente Él solamente Se lo sacaría Si debería hacerlo Oh Por lo menos Él lo lava Y con eso Me refiero A que Él se ducha Usando el traje También A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es ketchup? La vez pasada Le puse que sí Y me dejó Toda llena de ketchup Y si le pongo No ¿Qué va a pasar? Más para mí Más para mí Se lo tomó el seco Qué buena No había visto esa parte Bueno Es genial o no? Debes estar de acuerdo En que Papyrus Se esfuerza mucho Tiene que ser parte De la guardia real Y un día Fue a la casa A la casa de Undín La capitana La guardia Y le rogó Que lo hiciera parte Y ella Por supuesto Le cerró la puerta Con pestillo A media de la noche Pero al día siguiente Ella despertó Y lo vio A él todavía Esperando ahí Viendo su dedicación Ella decidió Darle Un entrenamiento De carrera Todavía está en progreso Ah sí Quería preguntarte algo ¿Has escuchado hablar De las flores que hablan? Sí Así que lo sabes Las flores eco Están por todo El lugar Diles algo Y ellos lo repitirán Una y otra vez ¿Qué tal eso? Bueno Papyrus me dijo algo Interesante el otro día A veces Cuando nadie más Está alrededor Una flor aparece Y le susurra cosas A él Flattery Es como Ánimos Cosas así Perdicciones Extraño ¿Eh? Alguien debe estar usando Flores eco Para Tratar de engañarlo Ojo con eso ¿Ok? Gracias De hecho Flowey También se nos ha aparecido Hace poco En el puente Bueno Eso fue un Largo descanso No puedo creer Que me haya sacado De mi trabajo Por tanto tiempo Por cierto Estoy como en la banca ¿Puedes pagar la cuenta? Son solo 10.000 Sí Solo bromeo Creepy Ponla en mi Mi cuenta De todas formas Quería decir algo Pero Te olvidé Dice que mi comida Ya está fría Tanto hablar Ya nos vamos Del bar Y aquí Vamos a Undine Y a Papyrus Conversando Hola Undine Estoy aquí Para mi Reporte diario Refiriéndome a un hermano Que te hablé antes Ah ¿Lo chaste con él? Sí Por supuesto ¿Qué le hice? Lo eché valientemente ¿Qué? ¿Lo capturaste? Bueno No Lo intenté mucho Undine Pero al final Fallé ¿Qué? Tú vas a tomar Al alma del humano Por ti misma ¿Cierto? Pero Undine No tienes que destruirlo Ya ves Ya ves Esto ha cambiado un poco Creo Como que Papyrus Está como más empeñado En protegerme Parece Que la ventre Entiendo Te ayudaré De la forma Que pueda Ay, no me escucha Qué buena Esa parte Ahí está el cabre Chico ¿Viste la forma Que te estaba mirando? Eso Eso fue asombroso ¿Cómo fue que Obtuviste su atención? Ah, vamos Vamos a A espiarla Mientras Patea Mientras le Derrota A algunos chicos malos El simple se cae Me gusta mucho La canción De la cascada Ah, igual Me ataca Caga A ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Y no trajo! ¡Ruco! ¡Ruco! Ahí viene, ¿cierto? Ahí salió ¡Yoh! ¿Viste eso? Undin acaba de tocarme Nunca me lavaré la cara otra vez ¡Hombre! Eres tan... Tienes tan mala suerte Si hubieses estado justo un poquito más a la izquierda Ah, no te preocupes Estoy seguro que la podrás ver otra vez En otra ocasión Pienso que yo también soy como un fan Ya, aquí tengo que acabar tan algo de Undin ¡Vamos! ¡Gracan! 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 no creo que aquí y aquí me acorrala como se ve cayendo pero no he encontrado tantos tantas diferencias en la ruta normal será como si viniera de acá abajo o has caído y está bien y levanta de es un niño nombre mi nombre es curiosamente que hay flores doradas detrás de ti y tundin no entiendo no siete almas humanas con el poder de siete almas humanas nuestro rey el rey Asgore Dreamur se convertirá en un dios con ese poder Asgore finalmente podrá romper la barrera finalmente podrá llevarnos de vuelta a la superficie y devolver todo el dolor y sufrimiento que hemos aguantado acá entiendes humano esta es tu última oportunidad de redención rinde tu alma te lo sacaré de tu cuerpo un din te voy a ir a luchar yo me hiciste un din está justo al frente tuyo tienes los asientos de primera fila para la pelea espera ¿contra qué está luchando? hey no nos va a decir un espadero acerca de esto ¿cierto? yo yo sé que no deberías que se supone que no deberías estar aquí pero quería preguntarte algo oh nunca le he hecho esta pregunta a alguien antes eres un humano ¿cierto? ajá lo sabía bien ahora que lo sé digo un din me dijo aléjate de eso humano así que supongo que eso nos hace enemigos o algo pero como que eso no es lo mismo no me acuerdo que tenía que ponerle acá yo creo que le puse que no o si no me acuerdo ¿qué? así que tengo que hacerlo odio tus agallas ah le dije lo mismo maldición hombre creo que me voy a casa ahora pues ya quería ponerle la respuesta pero no me acuerdo cuál había puesto yo y se atropeza como siempre hey ayuda estoy agrupado y me salve hey si quieres herir a mi amigo tendrás que pasar detrás de mi primero y un din no le vas a dañar a los monstruos si ella lo justiciera y eso fue realmente me salvaste creo que ser enemigos es algo bueno bueno mejor seamos amigos en vez de eso creo que realmente debería irme a casa mis padres deben estar preocupados cerca de mi hasta nos vemos nos vemos luego y aquí nos encontramos con siete siete almas humanas y el rey a su pobre se convertirá en un dios seis ese es el número de almas que hemos recolectado hasta ahora ¿entiendes? tú eres la séptima y última alma este mundo será transformado primero como el la responsable de que hemos llegado de haber de que hemos llegado tan lejos con esto debería decirte la trágica historia de nuestra gente todo comenzó hace mucho tiempo no ¿sabes qué? a la mierda ¿por qué debería decirte esa historia? ¿no estás a punto de morir? ya ¿me entiendes? es como una viraña ¿no? tú tú estás entre medio de todos los sueños y deseos de la gente el libro de alfis la historia en el libro de alfis me hizo pensar de que los humanos eran cool con esos gigantes robots y no sé qué pero tú tú solo eres un cobarde esconderte detrás de ese chico aquí me cambió el texto la anterior me había dicho que era un criminal por haber asesinado a los monstruos esconderte detrás de ese chico para que pudieras escapar de mí o no tu existencia es un criminal tu vida está entre medio de la libertad de todos nosotros ahora primero con esto aquí y ahora te mostraré que tan determinados pueden ser los monstruos ¿me acordás? eso es no más escapatoria aquí voy creo que aquí tengo que luchar igual un rato con ella ¿o no? ah mientras estoy en verde no puedo huir ah eso es entonces tengo que esperar a que me deje el rojo para arrancar o no no durará ni un segundo contra mí ya me acuerdo como era esta pelea nada mal así que así es pero lo que pasa si por años hemos soñado con un final feliz y ahora la luz del sol está en nuestro alcance yo recuerdo que hubo un punto en que Undine me ha cambiado el texto decía que mi ¿cómo se llama? mi súplica de piedad le recordaba a alguien suficiente calentamiento suficientemente calentamiento supuestamente ahora yo podría arrancar ¿no? pero no lo voy a hacer ella se aparte de alguien ah le dice a Undine que solamente quieren ser amigos ella se aparte de alguien suerte que se volverán un poco más lentos ahí me puso verde no no lo voy a hacer ah me gustó me gustó huele sushi jejeje directamente matarte ahora es un acto de vida Bien, me voy a caer todo. Tanajá porque ahí le cambié la gana. Porque aguanto mucho. Ah, yo lo esquiveé, qué falso. ¿De qué mierda están hechos los romanos? ¿Qué pasa si le digo eso? Pero ahí ya le cambié la cara porque ya está más roja. Altis me dijo que los humanos sean determinados. Y ahora veo a qué se refería con eso. Bien. Podría curarme. Pero ahí también tengo determinación. Ah, no, ahí no pasa nada. Ah, no, ahí no pasa nada. Maldición. Muerte luego. Maldición. Por no curarme. Eh, sé qué voy a hacer. Voy a huir nomás. Voy a hacer lo que hice la vía anterior. Pero tengo que esperar a que me quiten el color verde. y creo que puedo escaparlo. Tengo que esperar a que me quite el color verde y creo que puedo escaparlo. minar. Creo que... tengo que温ogarse con gripe. Tengo que esperar a primer dificil negro verde y perfecto. Otra vez que me quiten una posición completa. ¡Déjame! ¡Nooo! ¿Puedo? No puedo. Puedo esperar que me deje... ...en rojo. ¡Para! ¡Para Bobby! ¡No! ¡Muy rápido! ¡Maldición! ¡Ah! Creo que me tiene que decir todos los textos que quiere. ¿O no? ¡No! ¡Oh! ¡Listo! ¡Ay! ¡Ay! Tengo que comer manas de ahí. ¿Esa era una canción? ¡Muerte luego! ¡Me cago! ¡No! Esta es como muy difícil de hacer. ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Estaba pensando... ...tú, yo y Undin podríamos... ...contarnos algún día. Creo que podrían hacerse buenos amigos. Contemos en su casa... ...más tarde. Eso quiero intentar ahora. ¡No! ¡No! ¡Y Sal está durmiendo! ¡Ay! Se enojó con él. ¡Jejeje! Y me está siguiendo la piraña. La armadura está muy caliente. No puedo rendirme. Voy a dar agüita. Quiero ver qué pasa ahora si yo voy a la casa de Undin. Y se va. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está acá, cierto? No. Ya. En el próximo episodio voy a... ...ver qué pasa con Undin. Ok. Vino a tomar agüita de la cascada. ¿Y qué voy a guardar? En el próximo voy a ir a ver qué pasa con... Ahora sí voy a la casa con Undin. Así que nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chau.